¡Suscríbete! 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 ¡Aqu�� que esta comiendo TE! ¿Que esta comiendo TE? ¡Aquí estaba nextfour! ¡Ahh! ¡Y等一下! Ya trae hambre. ¿Qué tal los bracicos? qué tal les parece el evento que está realizando esperamos que les pueda agradar verdad gracias a dios gracias a dios que leo y le concedió los años de vida aliviana así es hola aunque bien bien atorado lo veo que anda comiendo pues quiero ver cómo son las tostadas 35 mire qué bueno ah ah y y y y y y y y Y canta conmigo en la alabanza Porque dijo el Señor, vino de adoración Porque dijo el Señor, vino de adoración Y canta conmigo en la alabanza Porque dijo el Señor, vino de adoración Y canta conmigo en la alabanza Porque dijo el Señor, vino de adoración Y canta conmigo en la alabanza Porque dijo el Señor, vino de adoración Y canta conmigo en la alabanza Porque dijo el Señor, vino de adoración Que el pueblo de Dios dice Amén Y el pueblo de Dios dice El pueblo de Dios dice Amén No solo por lo que vamos a hacer nosotros Sino por las otras comunidades Que en nombre de nuestro Señor Jesucristo Se van a desplazar a los diferentes hogares Para llevar la palabra de Dios Los santos rosarios Los santos rosarios Y el lito de la posada La posada muchas veces se convierte en una tradición Casi nosotros así la hayamos considerado Y vamos a la casa, cantamos El canto que dice, tiene posada Y los que están adentro cantan también Y le dice, aquí no hay lugar Y le dice, aquí no hay lugar Sigan adelante Pero todo eso no es No es únicamente por Por divertirnos O porque así es la tradición Eso tiene un significado El que anda pidiendo posada es Jesús Y él no pide la posada de allí del cuarto Que está alumbrado con los cecitas Él no quiere entrar allí a esa recámara Donde usted duerme ¿Dónde quiere entrar Jesús? Ese Ese es el lugar donde el Señor quiere entrar Es nuestra recámara De nuestro corazón Y nuestro corazón se adorna con la luz ¿De quién? Aquí vemos bien bonito Pues bien bonito Fíjese las luces Y a mí me da algo envidia Porque yo no tengo corriente De donde yo vivo No puedo poner lucecitas de color Pero me alegro Porque he tratado de poner La lucecita de Cristo dentro de mí Y eso es el objetivo Que todos debemos de buscar Está bien, ¿verdad? Adornar su hogar Y si quiere por allí Afuera Un arbolito Miren hermano Es bien bonito El que se preocupa Por adornar la Navidad Pero es más bonito El que abre su corazón Para que venga la luz de Cristo La lucecita de Cristo Y dentro ilumine nuestros corazones Esa es la verdadera Navidad Y eso es lo que vamos buscando Y eso es lo que va buscando La iglesia ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente Pasan navidades Y pasan navidades Como escribió aquel cantante Vuelve navidad Y yo sin ti Pues eso probablemente Estaba pensando en alguna amante A una mujer, ¿verdad? Pero nosotros pensemos En nuestro Señor Jesucristo Pasó aquella navidad Y vuelve esta navidad Y vuelve esta navidad Y el hombre sigue celebrando navidades Y sigue celebrando lucecitas Y sigue celebrando cosas bonitas Regalos Y adornos Y canastas navideñas Y botellas Pero a Cristo nunca Le abre el espacio Que es la verdadera Navidad Que nosotros buscamos Entonces vamos a pedir al Señor Y todo el que ha pedido su posada Y ha pedido una asamblea hermano Esté consciente Que vamos a hablar de la palabra De Dios Y vamos a invitarle A abrir el espacio De su corazón Porque en esta Navidad Nazca Jesús En su interior Pongámonos de pie Vamos a orar Vamos a pedir al Señor Por las otras posadas Que vamos a hacer Estamos todavía pendientes Porque nosotros tenemos Bendiciones para este hogar Para todos los hogares Para todos los hogares Que es la verdadera alegría Que es la alegría Que es la alegría de su amor De su gracia Que debe vivir en nosotros Que es la alegría de su amor Que es la alegría de su amor A lo largo de su amor Que es la alegría de su amor Que es la alegría de su amor Es la alegría de su amor Que 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 es la alegría de su amor En su amor También me enfermaré La alegría de su amor Que es la alegría de su amor Que es la alegría de su amor Y me humildo Que es la alegría de su amor Bendice Señor Bendice Dios A toda la comunidad Bendice Señor a esta familia que se ha reunido, Señor, en esta tarde, en este hogar de nuestros hermanos. Bendice Padre Santo a todos nuestros hermanos que te buscan, Señor, que nos entusiasmo a esta familia, Señor, a la familia que está en el extranjero. Dios del Cielo, te pido bendiciones porque sé que tú, Señor, tienes control de toda la humanidad. De todo el mundo, Señor. Llega, Señor, callado, ablandada, que no se va. ¿Dónde está aquella dificultad, Señor, que quizás no hemos podido resolver? Dios del Cielo, Dios del Cielo, donde está aquel enfermo, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, ponemos en tus manos benditas a los enfermos, siempre sentientemente a la aventura. Dios del Cielo, Dios del Cielo, y nadal, no se han perdido. Dios del Cielo, Dios del Cielo, Puede hacer una obra, Señor, en esta noche. Dios del Cielo, Señor, Dios del Cielo, no te pido que llegues allí, Señor, cuando está con el perro, tú estás sofrido, de la finda estar y más, porque llegó a la Navidad. y siguen su salvación, siguen su honor porque siguen su requerido en cada una cama Dios de misericordia llega hasta ahí y me salto por aquellas madres que han perdido a sus hijos que están en los penales cuando han muerto lo que lleva al mundo en los interiores hay vida que solo tú la puedes amar Dios de misericordia en esta Navidad Padre del Cielo sé que has venido para eso Jesús tú dijiste Señor he venido para que sean libres Señor de la gloria darnos esa libertad esa verdadera libertad Señor donde queremos alabar y glorificar tu nombre sin ningún obstáculo queremos bendecirte Jesús queremos cantar tus alabanzas Señor queremos ser libres para la honra y gloria de tu nombre danos fuerza Señor pongo en tus manos benditas Padre Santo a todos los hermanos que van a participar en este santo retiro que esta próxima semana vamos a comenzar Señor de la gloria que han sido capaces de romper que han sido capaces de romper sus ataduras y a otros que el demonio les ha tendido lazos pero yo sé Señor que en tu nombre se pueden liberar Padre del Cielo por todos los servidores Señor que has llamado Padre Santo aquellos que te han dicho Señor te seguiré Señor te serviré ven Padre de la gloria danos la fuerza y transformanos cada día Señor para que podamos en tu nombre vencer y llevar adelante esta misión que tú nos has encomendado bendice este lugar Señor todo este lugar Padre Santo que hayan bendiciones que haya luz en todos los corazones y en nuestras mentes Señor gracias te damos Padre bendito y alabado gracias Señor Jesús